...sin jugar y lo hizo de buena presentación en la última derrota de Central. Ahí está el equipo de Paolo Montero que va a jugar con Rodríguez Alarco, Salazar, Leguizamón, Pinola y Villagra. En el medio aparece Ferrari que va a jugar como titular, Musto y Martínez como doble 5 y Carrizo por izquierda. Arriba Herrera y Rubén. No está en el equipo Teo Gutiérrez, tampoco Camacho. Están en el banco de suplentes, ahí lo ven, Camacho con el 15, Colman el 20, Gordagray el 7, Teo por supuesto con el 29. Así forma el equipo de Alfredo Grelac, con Rigamonti, Pérez Acuña, el capitán Coloto, Sarulite y Orihuela. Los cuatro del fondo en el medio campo, Ramírez, Galelo, González y Da Campo. Y adelante una dupla entre River y Boca, Andrada y Venega. De las inferiores de River el primero y de Boca el segundo. Así va el cervecero cuando estamos nada más a la expectativa, Diego, del cimbatazo de González. Sí, tiene a Vanega y a Contrera lesionados y tiene que salir a buscar con este equipo que pone en cancha en un partido que ya se juega. Arrancó el partido, ustedes pónganse cómodos para vivir este viaje de 90 minutos por el mundo del fútbol. Ya se juega Quilmes Central en el centenario. De nuestro hashtag, con el numeral fútbol por ESPN. La vuelve a ganar Da Campo. La tiene a Andrada, le pega de afuera. Con peligro allí, bien. El arquero Rodríguez, con el bote al piso que dio esa pelota. Salió bien librado el portero. Otra vez la pelota arriba, Venegas le quedó, lo movieron, no pasó nada. La mejor de Quilmes hasta ahora en el parada. Se levanta la cabeza, está Venegas. Está Venegas también. A ver con Ramírez, el centro para Ramírez. Se equivocó en la finalización allí. En lo que pudo ser el primero, la apertura del marcador para Quilmes. Acompañó bien el marcador de Central. Siguiendo a Central y claro, piden a Teo. Dicen que Teo que le puede cambiar la cara a este partido. El centro del facha, el segundo palo, Rubén. Primero, Riga Monti. Descolgó de la pelota, sin problemas. Un mensaje de algunos amigos que se sorprendían. De no ver a Teo en cancha ante este central. Mirado con el centro, el remate que quedó por ahí bollando. La pelota rematada. Casi que sin querer, la pelota del Pachi Carrizo. Casi, casi, se le cuela a Riga Monti. Otra vez el centro, el remate. La terminaban sacando en la saga. Era finalmente Pérez Acuña. Celeste. Pone a correr Andrade. Andrada, Andrada con la pelota. La buscaba Venega. Cuidado, que puede ser la primera anción. Le quedó a Venega. Venega, Venega, Venega. La pica. La pelota cerca. La tuvo en primera medida de a campo. Después Venega. También estaba González. Y casi, 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 la apertura del marcador en 73 minutos y medio. Que el arco de central siga en cero. Tiene un nombre. Rodríguez. El arquero achica de manera extraordinaria. Extraordinaria. Porque no define mal el número 21. No define mal da campo. Es más, intenta picar la pelota. Ocurre que el arquero tapa tanto. Se queda tan bien cuadrado. De mandar esa pelota al fondo. Será gol en esta. Se romperá el hielo. El Pache con un centro corto. Viene la pelota atrás. El cabezazo. Le había quedado en la segunda acción a Teo. La primera que tiene en el arco. Pero bien parado. Estaba allí. El arquero Riga Monti. Pantar la pelota. Directo a la barrera. La cámara se queda ras de pasto. Ahora sí. La toma Zenita. Uy, la ganó Damonte. Y atacan cuatro. Defienden tres. Corre a todo. Nada Villagra. A ver qué pasa con Damonte. El pase arriba. Era da campo. Para nadie. Para la salida del arquero. Rodríguez. Lo inexacto que ha estado en los últimos metros. Rosquilmes explica cómo no ha podido sacar ventaja. Sacar provecho de los riesgos que toma Central al asumir una postura decididamente ofensiva. Están partidos los dos equipos, ¿no? Unos atacan, otros defienden. Vendrá al centro por parte de Salazar. El arde no hubo conexión. Ahora va. Ahora tiene un circuito futbolístico. Ahora sabe cuál es el plan para ganarlo. Levantará la pelota Coleman. A ver a la cabeza de quién. Y en el centro para Camacho. ¡Gol! ¡De Central! En las postrimerías del partido. El centro de uno de los que recién ingresó para otro que buscó la suya en el segundo tiempo. De Coleman para Camacho. Y la pelota por fin adentro. Se rompió el hielo cuando pensábamos que iba a clavarse el 0 a 0. Central lo está ganando en el minuto 89. Camacho, Herrera, Coleman. Cambios que mejoraron la fisonomía de equipo. Que demostró... Tocando para Musto. Ahora en el medio la está pidiendo el Pachi Carrizo por el otro sector. Primero la pelota. Hace una escala en Villagra. Ahora sí, Pachi. Carrizo espera la subida de Musto. El silbatazo de González. Y para celebrarlo en el banco del Rosario Central. Se abrazan allí Camacho. Junto a Salazar. También vimos el abrazo del técnico Montero con su asistente. Gran victoria de Central. Visitando a Quilmes. Golazo de Camacho. El plan para ganarlo quedó claro a los 70 minutos. Cuando Montero soltó la banda derecha. Cuando el técnico se decidió a juntar a Camacho con Salazar. Cuando puso a Teo Gutiérrez. Por ahí fue Central. Y tanto insistió que lo terminó encontrando. En un centro sobre el cierre. Marcó mal Quilmes. Ganó por arriba a Camacho. Primera victoria del Rosario Central de Paolo Montero. ¡Gracias!